Y lo mejor de Guatemala está en Sabadísimo. Realmente para poder hablar de esta increíble chica, hace falta tanto. Ella es cantante, ella es compositora y cada vez que ella canta realmente eriza la piel. Tenía siete años cuando se paró por primera vez en un escenario y de ahí en adelante se ha convertido en una de las voces más impactantes de toda Guatemala. Señoras y señores, el Sabadísimo, Fabiola. Buenas noches, Fabi. ¿Cómo estás, mi querida Fabi? Gracias por la presentación. Qué lindos, la verdad es que emocionada de estar primera vez aquí en el programa porque ya los había visto en la tele, pero no, ya ha venido. Bienvenida. Así que gracias, de verdad. Y sí, empecé desde los siete años a hacer música y pues aquí me tienes. Siete años y han sido muchos años de carrera, una trayectoria maravillosa, de verdad, que hemos seguido desde que eres muy pequeña, concursos internacionales, varias etapas de tu vida, varias también, géneros musicales, pero ya llevas unos años instalada en un género que te hace vibrar y no solo a ti. Se nota con todos tus músicos cómo se acoplan y cómo lo haces sentir a tu público. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo encuentras el género musical donde Fabiola dice esto es lo que yo soy? Bueno, yo creo que eso uno lo encuentra desde que empezaste en la música, por lo que vas escuchando, por lo que vas estudiando y ahí eso es que se va quedando con uno, ¿no? Y cuando lo confirmas, todavía aún más, es cuando uno empieza a componer y hacer la música porque empiezas a meter todas tus esencias, lo que has estudiado y lo que viene de ti al escuchar música. Entonces, dado todo eso, empecé a componer los géneros de soul, R&B, funk, neo-soul, mezclados en español, con diferentes ritmos también. Y pues con eso lancé mi primer disco ya con esos géneros que se llaman Más Allá en el 2018 y pues tuve una serie de shows en Italia, Estados Unidos, México y Centroamérica y pues ahora que estoy en el segundo disco que lanzo este año y pues ya se lanzaron tres singles. El primero fue Aún en la distancia, siempre sale el sol y el que están escuchando de fondo que es Amores de Noche que recién se lanzó hace dos semanas más. Maravilloso. Fabiola, ¿qué son Amores de Noche para ti? No es lo que piensas. Amores de Noche es una canción que de hecho compuse un día que estábamos saliendo a grabar una sesión en vivo en la zona 1 y había un chico que escribió un poema que se llamaba Amores que salen de Noche. Entonces, pues esta canción habla más o menos de esas personas que dan a tu vida, te ayudan a sanar, a fluir en los momentos difíciles que se podrían traducir como la noche, ese momento oscuro. Y pues de eso trata esta canción. Maravillosa canción y además una maravillosa compositora, intérprete y además bailarina, una joven que nos hace de verdad vibrar con su música, Fabiola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el sábado. De verdad que felices y orgullosos de tenerte aquí. Para mí es un gusto y pues pueden escuchar mi nueva canción Amores de Noche en todas las plataformas digitales y YouTube. Y pues pronto vamos a estar por Colombia en el Festival de Blues y Jazz este 30 de abril representando a Guatemala. Así que se vienen muchas gracias. ¿Y qué mejor que escucharla? ¿Te parece? Así es, vamos a escucharla. Pues vamos a eso. Mi palazzo, estoy justinando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!